Oye Ruben, mira eso chico que clase mulata viene por ahí Dios mío Es guturrador y fue para hablar francés, si tu ves que te comprendas Arrete, yo no se para hablar francés, yo no se para hablar francés En 1, 1 y Agosto, la gente quiere gozar, te tengo una buena oferta, vamos a la vía del mar Disfrutarán de las nenas, que caminan por la arena, por ahí viene mi mujer Mejor cambiamos de tema y llévame Llevame pa'l mar, llévame Llevame pa'l mar, que yo me quiero, quiero bailar Voy a comprarme unas gafas, para poder disfrutar Todas las cosas bonitas, que no me dejan mirar Claro que tenés cuidado, cuando yo vaya a mirar No sé que invente un vacío, me brinda un pellizón Y eso no Llevame pa'l mar, llévame Llevame pa'l mar, que yo me quiero, quiero bailar Y mira, una gafasera y con gris Con otro matemoniado También unos chicharrones Y aquí que toca los platos Una botella de flor, que va a traer mi hielo Y estoy loco por llegar, pa' formar el vacío Llevame pa'l mar, llévame Llevame pa'l mar, que yo me quiero, quiero bailar Llevame, contigo pa' la playa, llévame Mamita, cuando veas el bikini que te compré Alucinarás, alucinarás, nene Llevame, contigo pa' la playa, llévame Y mira, hay rubias y vieñas, chivitas, morenas Caminos no poderas Llevame, contigo pa' la playa, llévame No, no te vayas en el mar lejos Es que en el agua hay un peón Llevame pa'l mar, llévame Llevame pa'l mar, que yo me quiero, quiero bailar Llevame, contigo pa' la playa, llévame Mamita, cuando veas el bikini que te compré Alucinarás, alucinarás, nene Llevame, contigo pa' la playa, llévame Y mira, hay rubias y vieñas, chivitas, morenas Caminos no poderas Llevame, contigo pa' la playa, llévame Y no te vayas en el mar lejos Es que en el agua hay un peón Tú verás Llevame, contigo pa' la playa, llévame Elita Eva María se fue Buscando el sol en la playa Llevame, contigo pa' la playa, llévame Cuba, Cuba, Cuba Quiero bailar la salsa y para allá voy Llevame, contigo pa' la playa, llévame Y mira, su cruce en la playa y tu mundo Santa María, Guadalajos, Guadalajos Que tengo, el amor, lévame Llevame, contigo pa' la playa, llévame Y mira, me salta monta Y mira, contigo pa' la playa Azúcar Llevame, contigo pa' la playa Llevame, contigo pa' la playa Llevame, contigo pa' la playa Lleva y me quiero bañar A pedir a todos y tu flea ¡Fuera todo! Playa A la playa 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 Playa Gracias por ver el video.